Mi padre es un rey muy rico sin paz Él tiene caudales inmensos de aquel ¡Eso, diga, diga, diga! Su oro diamante no puedo contar Tesoro que nadie podrá se contener El coro dice Soy la hija de un rey ¡Eso, más, más, más! ¡Diga, diga, diga, diga! La hija de un rey Con Cristo bendito Soy la hija de un rey ¡Vamos a cantar, vamos a cantar! ¡Alte tu voz! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Eso, más! ¡Vamos, más, más! ¡Vamos, más, más! ¡Te animas, te animas, te animas! ¡Yán, no! ¡Te animas! Mi padre es un rey muy rico El 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 bien en las nubes Con su gran poder El padre es un rey muy rico 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 Espíritu Santo Llena, 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 llena Llena veces, llena veces, llena veces Llena veces, llena veces Quédate con tu poder, quédate con tu poder Quédate con tu poder, quédate con tu poder Quédate con tu poder, quédate con tu poder Ficamos ya adelante, eso, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, para la tierra, la obra del Señor Cuando Cristo venga, nos llevamos ya la gloria Cuando Cristo venga, nos vamos a la gloria Queremos aleluya, a nuestros salvadores Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante en la obra del Señor Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante en la obra del Señor Mejor es luchar, y no es ballar Mejor es luchar, y no es ballar Mejor es luchar, y no es ballar Mejor es ballar, y no es ballar Así, 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 así que la valió Así, 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 así que la valió Así, 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 así que la valió Ya no, ya no habrá mejor de más Ya no habrá mejor de más Carriera, Carriera Carriera, carriera, carriera Eso, eso, ar bliver-no Calvary de Dio, Calvary de Dio Calvary de Dio, Calvary de Dio Calvary de Dio Voler y de Dios Y de la libertad Y de la libertad Y de la libertad ¡Giladame! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.